Sí, la verdad muy contento, estamos cumpliendo 34 años de aniversario de nuestro cuartel y la verdad una satisfacción muy grande compartir en este aniversario. ¿Cómo describirías el trabajo de un bombero? ¿Qué es ser un bombero? ¿Cómo se siente? No, la verdad que es algo para mí inexplicable porque es un orgullo muy grande ser bombero, por ahí uno no lo puede explicar, pero bueno, es una satisfacción del día a día que te llena, que te lleva muchísimo. Y esa cualidad de voluntarios que tienen da más orgullo todavía, ¿no? Saber que lo hacen pura y exclusivamente por dar una mano y ayudar a la gente que por ahí puede estar complicada en alguna situación. Sí, sí, la verdad que sí, es como te digo, nosotros todos los días que intervenimos un incendio, un rescate, de venir acá y llenarse de orgullo y decir que hicimos algo por la comunidad, ¿no? Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv y todas las ediciones de División Noticias en vivo y en directo en YouTube y ahora también en Facebook nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Muchas gracias por estar ahí, del otro lado de la pantalla. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.